Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espíritu y estamos en un vídeo muy muy importante por varias razones, vamos a hablar del universo Playstation importantísimo, hoy ha habido una nueva actualización del sistema tanto para Playstation 5 como para Playstation 4 que tenéis que saber además Sony Playstation ha hablado por fin de la funcionalidad VRR pero tendrá que esperar, no llega con esta actualización, eso sí ya os digo que parece ser, y esto es urgente el online de Playstation 5 parece que está teniendo muchísimos problemas tras esta actualización, así que si actualizas y notas que no puedes entrar a jugar en los juegos no rompáis los routers, no llaméis a vuestra compañía de internet porque no es la culpable la culpable es esta actualización, de hecho cuando he hecho el artículo en la página web de momento Axe Playstation que es el twitter donde preguntan a Playstation de momento no había escrito nada y lleva en estos momentos el último tweet que ha puesto es hace 14 horas y tampoco ha dicho nada vamos a ponernos en situación, hoy ha recibido Playstation 4 y Playstation 5 una nueva actualización del sistema, no incluye esa funcionalidad VRR pero en el blog de Playstation han hablado y han dado interesantes novedades recordad que un insider dijo que el VRR llegaría con esta nueva actualización y está claro que muchos usuarios esperan ahora esta función pero no ha sido el caso, pero Sony visto en interés se ha puesto manos a la obra hablando también y en el blog de Playstation podéis leer vosotros mismos en el primer enlace en la descripción toda esta información, según Playstation dice lo siguiente estamos encantados de informar que la tasa de refresco variable el VRR estará disponible para PS5 en los próximos meses en televisores y monitores de PC compatibles con HDMI 2.1 así que no solo con los Sony Bravia como se había especulado eso lo eliminamos ya VRR sincroniza dinámicamente la frecuencia de actualización de la pantalla con la salida gráfica de la consola Playstation 5 esto mejora el rendimiento visual de los juegos de PS5 minimizando o eliminando los artefactos visuales como los problemas de fotogramas, el tearing de pantalla y aquí lo importante la jugabilidad de muchos títulos de PS5 será más fluida gracias a la renderización inmediata de las escenas la mayor nitidez de gráficos, la reducción del input lag y atentos porque los juegos de PS5 lanzados con anterioridad podrán optimizarse completamente para VRR a través de un parche en el juego mientras que los futuros lanzamientos del juego incluirán la compatibilidad VRR ya de lanzamiento como opción adicional también puedes elegir aplicar VRR a los juegos de PS5 que no lo soporten esta función podría mejorar la calidad de vídeo de algunos juegos y por el contrario pues como no están testeados podría provocar efectos visuales inesperados y podrías desactivarlo en cualquier momento tanto la opción VRR es una opción secundaria que podrá activarse o desactivarse pero que novedades trae esta actualización Prieto pues el VRR de momento lo dejamos aparcado esto lo han dicho Sony pero esta actualización que acaba de lanzarse empieza por la posibilidad de poder crear o unirse a parties abiertas y cerradas en ambas consolas a través de la Playstation App así como una interfaz optimizada en Playstation 5 para Game Base, tarjetas de trofeos y funciones de accesibilidad la aplicación Playstation Remote Play para dispositivos móviles iOS y Android también ha recibido un modo oscuro y algunos idiomas adicionales como portugués, finlandés, sueco, tuerco, griego, italandés y chino básicamente esto es lo que trae la actualización pero lo que más preocupa a los fans y por lo que hago este vídeo realmente es porque muchos de vosotros estaréis intentando jugar online a Playstation 5 y no funciona y es que se está informando desde luego el sitio web Dawn Detector que podéis ver en el segundo de la escena de descripción que utiliza sobre todo los informes de los usuarios para rastrear el estado online de las principales redes de juegos pues muestra cientos de informes de que Playstation, FIFA, Grand Theft Online, Call of Duty, Battlefield están experimentando problemas muchos usuarios han informado de que su consola no reconoce una suscripción activa a Playstation Plus de momento Sony no ha comentado el problema como os digo a estas horas más de 14 horas y todavía no ha comentado ni ha dicho un simple tuit mientras que algunos usuarios han informado de que reiniciar la Playstation 5 soluciona este problema pero otros han afirmado que realmente no les ha funcionado así que es el azar como os digo la cuenta de Twitter de Playstation AskPlayStation arroba AskPlayStation aún no ha dicho nada a pesar de los mensajes de usuarios de down detector y de todo lo que está ocurriendo según los informes los jugadores pueden acceder a los menus online de algunos juegos pero el servicio sigue funcionando pero cuando intentan jugar un partido online por ejemplo en FIFA 22 o una partida online a Call of Duty se produce un error como os digo las nuevas actualizaciones se han lanzado en el día de hoy e introducen comandos de voz mejoras en la interfaz y lo que os he dicho pero traen este problema así que tener muchísimo cuidado como os digo no rompáis el router porque no tiene la culpa además esta actualización y lo del VRR que tanto se ha hablado la noticia más destacada podríamos decir que el VRR también se aplicará a los juegos que no lo soporten como os digo estamos hablando de una característica opcional que podría beneficiar a ciertos títulos pero que también podría tener imprevistos debido a la propia naturaleza de la tasa de refresco variable aplicada en este caso al post procesamiento podríamos decirlo imaginarlo como una especie de modo boost introducido por Sony para los juegos con la tasa de imágenes por segundo desbloqueada y resolución dinámica pero aplicado precisamente a la tasa de refresco veremos en los próximos meses cuantas y que mejoras se podrán conseguir a través de esta opción solo lo sabremos probándolo si valdrá la pena si no valdrá la pena comentaros también la actualización de Deadest Trading para PC permitirá exportar los archivos guardados antes del lanzamiento que ya sabéis es el próximo día 30 de marzo para PC a través de Steam y de la Epic Games Store lo cual es una muy buena noticia que esto se puede hacer permitirá exportar los archivos guardados antes del lanzamiento recordad que los propietarios del juego base tendrán que pagar 10 euros para poder actualizar política de mierda sinceramente una política fatal a mí no me gusta pero es lo que hay así que lo dicho sin decirlo en los comentarios si os funciona si no os funciona si habéis tenido problemas de dónde sois de qué parte del mundo sois ¿no? si habéis tenido problemas desde pues yo que sé México eh Chile Bolivia eh Ecuador eh un montón de países por favor decídmelo de dónde seáis no puedo decir todos los países porque toda LATAM todo Centroamérica todo de dónde seáis te habléis para todos los países te habléis para decirlo y poco más chicos yo la verdad eh cuando hay una actualización así pues y hay problemas hay que avisar para que no os volváis locos porque no es no es vuestro problema ¿no? creo que esto son instará ya manos a la obra para poder solucionarlo cuanto antes si esto se alarga demasiado en el tiempo haremos vídeos de actualización por supuesto y estaréis informados nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao